No sé qué pasó, que a mi boca le gustó cuando un beso te rojo Era solo un huevo, que de control se salió, la regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre, si quiere repetir yo me acuerdo dónde Mami yo le caigo aunque sea lejos, me desespero si no te veo